Yo lo mareo, yo lo mareo, yo lo mareo Yo lo mareo Bien, todo fue parte de un plan Pero como les digo, solo somos Mi cañón electromagnético Y yo, contra el mundo Eh, ¿qué haces ahí, esponja? Otra vez la vaca karate Otra vez la vaca karateka ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Ya los invadieron totalmente, miren esto Nadie está jugando la partida ¿O qué? Mira, mira, mira Se pasan como por su casa, nadie, nadie está jugando Esta partida, amigos, no, hombre Triste Demasiado triste Pero bueno, es lo que hay Yo creo que este no era el verdadero intro El intro es el que viene ahorita Bueno, lo que vieron anteriormente No contó, amigos Era un intro para dar pie A este intro Así que bueno, vamos a ver ahora Si se gana esto, lo que pasa es que en la pasada De repente como que no tenía team Y todo el team de amigos se metió Súper rápido y bueno Pasó lo que pasó Pero bueno Es lo que hay, amigos Por cierto, esto es Warzone normal Ok, ok Bueno, el anterior también era Warzone normal Sorpresivamente ni siquiera era turbo O sea Y aún así se metieron súper fácil los enemigos Muy rara esa partida, sinceramente Bueno, nos faltaban como dos, tres personas Pero también eso cuenta un poco Pero no sé Como que siento que fue demasiado rápido Pero bueno, amigos Vamos a ver Y se gana esto, amigos Vamos a ver Hay que capturar esto rapidín Y pues como no es Warzone turbo Pues bueno Vamos poquito a poquito, ¿no? Vamos listo Ya tenemos acá Bueno, amigos Ahora sí Retomando Por cierto, estamos completos No, pero pues espero que se llene De hecho Bueno, realmente estoy grabando esta partida Fuera de Directo No estoy en directo Estoy como un gameplay normal Así que Amerito un saludito normal De ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estén? Soy Ligia65 Y sean bienvenidos una vez más A otro gameplay Bueno Vamos a ver si podemos ganar esta partida, ¿no? Yo digo que sí Aunque no estemos con el clan Se gana Y pues nada, amigos Ahora sí Por la fecha Pues bueno, ya Ahora sí se está acabando noviembre Con relación a lo del video anterior Ya se está acabando noviembre Ahora sí diciembre No puede ser otro año O sea Sí, pero no Todavía le falta Ustedes me entienden Pero ya casi estamos en la recta final Vamos a capturar acá Uno de los errores que uno En la pasada yo vi De repente se nos coló alguien Y nadie fue por él Yo sí lo vi Pero pues Tenía un aguijonador de esos de Creo que de los que decen daño a los vehículos Entonces no pude hacer nada Y nadie iba por él Como que todo lo ignoraron Y bueno Después Fue lo de la base, ¿no? Pero bueno Es momento de Vengarnos Tal vez sí, tal vez no Que por cierto, últimamente Me tocan muchas partidas Con De Warzone Pero de asalto Y eso no me gusta mucho O sea, como que Tardé un poco para Uy, hay un men ahí Uy, hay varios ahí, espérate No, me agarró el otro men Está aguachón Mira, mira Uy, lo va a matar No sé si le va a matar o no Pero Ya venían a capturar la base Vamos Bueno Con que no acabe tan rápido esta partida Con relación a la anterior Como la anterior que fue así Como que súper Súper rápido De que se metieron en corto y así Ahorita no sé qué pase Pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Esperemos Tener un buen team Vamos a sacar de una Ya no tengo casi ghost Vamos a sacar un ghost normal Nunca falla el ghost normal La verdad es que no tengo planeado Tampoco para esta partida Algo en particular A lo mejor podemos basarnos En armas Digo, en vehículos aleatorios No lo sé Vamos a ver Y están llevando la base La, bueno, la del medio En general A ver si puedo Puedo ir y molestar en algo No, está sacando algo de puntuación Eso me preocupa Wow Pueden marine Pareciera que no Pero bajita la mano Los marines se hacen bastante daño Para no hacer que gasen su munición Me tuve que ir Tuve que irme un momento Para que me dejaran en paz A ver si alguien se asoma Uh, se me lo lleve Perfecto Casi que no me lo llevo Pero sí Ay, me atoré Quería llevarme Aunque sea el marine Entra, entra Yo te cubro Yo te cubro Bien, me lleva uno Aunque sea Vamos a molestar un poco Va a tratar de hacer La mayor cantidad de puntos Que pueda Aunque nos estén sacando ventaja Yo lo voy a intentar Hasta el final Uy, parate No Ah, demonios Me bailó demasiado por ahí Se intentó A ver Vamos a sacar Un arma nivel 3 Chida Esta puede ser A ver si no me la quitan muy rápido No, ya nada más tengo 5 Del filo de la navaja Pero bueno Por el gameplay lo vale, ¿no? Además Hay que intentarlo Igual todavía no perdemos Pero Ay, alguien tan rápido Tiene un Un banshee ¿En serio? No digas Uy, no puede ser Están subiendo demasiado rápido De nivel, amigos Están subiendo demasiado rápido De nivel Es un problema Ese es un problema Pero bueno Hay que intentarlo A ver si No me quitan esto No me quitan esto Lo acabo de sacar De coppel Ahí está Lo acabo de sacar De coppel A ver si esto Calin se asome Porque esta cosa No tiene tanta Es que no tiene tanta distancia Entonces me van a Volver a matar Con ella Vamos a ver Quiero salir Pero creo que Si esto nos tocó Un equipo medio Más OP No puede ser Pensé que explotaba Con eso Ay, no puede ser El Baka Karateka Se llama uno A ver Vamos a Debería recoger Esa arma A ver si puedo Nos está sacando Nos está sacando Ventaja Hay que tener cuidado Me reparizo muy atrás Creo que no voy a alcanzar A llegar a mi arma Bueno, amigos Se va a intentar Espero Te digo que últimamente Se siente mucho La diferencia A veces De un team A otro Así se siente De repente Algo Así que aquí En efecto Sigue con vida Y me lo llevé No puedo creerlo Pensé que me moría Lo juro Explota Explotao Ay, no Por ahí No puede ser Están a defender Pero no No dejan A ver Algo de nivel 4 Que puede ser Un escopet Bueno, no sé Es que si no Lo tengo a buena distancia Me dan ganas Sacar unos Ah, voy a sacar Uno de estos Mira Unas torretas Porque siento que Son buenas Y el gameplay Que hicimos con torretas Nos fue bastante bien Pero aún así Están sacando Nivel Mucha diferencia De nivel Muy rápido Para pensar Bueno No me está saliendo La jugada Amigos Es que no Puedo asomar Sin que esté Uno ahí Campeando ya Como que Mi team Está más Mimido Que el otro Voy a ver Lo que pueda Creo que se ha llevado El ARAP Bueno, ni modo Parece que puedo matar Alguien con esto Creo que con este Me mataron a mí Quiero ir Pero siento que Me están esperando No lo sé No sé Pero ahí aventé Un proyectil A ver si jalaba algo Vamos Hasta el final Ya no tengo de esta Están arriba Están arriba Ya nos sacaron Ya nos sacaron Bastante ventaja Bueno, parece ser Que ese no es Nuestro día O sea, aún así Voy a intentarlo ¿No? ¿Quién quita una de esas Les quitamos las bases O no lo sé Y eso que tenemos Bueno, ahorita ya se fue Uno de equipo enemigo Pero Hay una aquí No puede ser Me esquivó una bala Me alcanzó a esquivar una bala Creo que lo mejor Para esto es Intentar robarles Otra base ¿No? O algo así Porque si no Me quedé con las ganas De lanzagarnadas Pero Los proyectiles Mejorados De lanzagarnadas Están en la directora Después de los rebotes No sé Me dieron ganas De usar esta Pero como que no No la siento tan potente Esta arma Del todo Como pudiera parecer O sea, yo siento Que me la van a quitar Muy rápido Bueno No se la voy a quitar No sé si le alcancé a dar Pero bueno Uy Ajá Te atrapé esponja Bueno Me vas a matar Pero te llevo conmigo Te llevé conmigo Acababa de sacar Ese tanque Del Del Corralón Y ya se lo volví a regresar Ya se lo volví a regresar Como que me quería Atropellar Pero no le salió Me siento como en la batalla Esta del señor Dos anillos Cuando están en desventaja Pero que como que ahí Lo estás intentando ¿No? Contando a los que vas matando Con las manos Los dedos de las manos Pero aún así Ay Ni vi de dónde me disparó La verdad Ni vi de dónde me disparó Solo Solo Desaparecí Solo desaparecí No lo sé Rick ¿Qué nos puedes derrentar Por acá? El cañón no puede estar bueno Pero Siento que fallo Luego yo Yo solito fallo varios tiros Pero si no los fallo Creo que por aquí había uno Aquí arriba Quiero que se asome Bien Vamos a basarnos un poco En el En el cañón electromagnético Así podemos A ver si podemos hacer algo Molestar Aunque sea O algo así ¿No? Es que Quiero ir Como ustedes comprenderán Pero a la vez no quiero Porque me lo van a quitar Ahí está Pues ahorita aquí Me puedo asomar Sin darme cuenta Me pueden balacer De este lado ¿No? Bueno Y si lo basamos En cañón electromagnético No sé Me dan ganas Pero la verdad es que Como no es Warzone Turbo Siento que va a ser Un poco más difícil Sinceramente Andar sacando ¿No? Cañones Ayúdame Jebus Ayúdame Jesús Yo lo mareo Yo lo mareo Yo lo mareo Yo lo mareo Bien Todo fue Parte de un plan Todo fue parte De un plan Amigos Ay no puede ser Nomás no le conecto El tiro a la cabeza Bueno amigos Este parece ser Una de esas partidas Que no saldrá Como uno espera Pero pues Se intentará Se intentará La verdad si me gustó El cañón Lo vamos a repetirlo Pero creo que Vamos a ir con cautela La verdad Porque Me gusta que es El tiro rápido Aunque me gustaría Aguantar un poco más El tiro ¿No? Para Ay Es que había alguien ahí Pensé que era un Spartan Pero no Grand Marine Uy se le alcanza Se le alcanza a dar Bueno sí Solo somos yo Digo Solo somos El cañón Electromagnético Y yo En esta contienda A ver si no me lo quitan Pues me voy a mantener Sobre ese Como que ahora no me dan Tantas ganas De sacar vehículos A ver Quítate de ahí Ese es mío No le eches el ojo Todavía no lo gasto Andamos economizando La despensa Porque si no A ver Vamos de nuevo Vamos a aprovechar La distracción De este lado Para A ver si podemos matar Alguien de este lado Maldita sea Es el mismo Que se anda Sube y sube ahí Le dan ganas De A ver Vamos a ver si podemos Rescatar el arma Está aquí Está aquí Aquí está Mira nomás Economizando Dije esto es mío Y no me despego De él Bueno algo Ayudaré de este lado Cuidado Este man está Loquillo ¿Se murió? No Ahora si se murió Toma Oiga A corte Media distancia No está nada mal Este arma Bueno Lo molestamos Un poquillo Necesitaría Un lanzacohetes O algo Para esa cosa Pero Casi Uy Iba invisible Este man Lo alcancé A ver a penitas Deme parece que Estas serán Una de esas partidas Que se nos saldrán Un poco de las manos Pero como les digo Solo somos Mi cañón Electromagnético Y yo Contra el mundo Eh ¿Qué haces ahí Esponja? Otra vez la vaca Otra vez la vaca Karateca ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Qué buena arma En general Casi no las No las uso O sea La usé en un video De hecho Mira Alguien ya me copió Alguien ya me copió El estilo Así como Thor ¿No? Nota que copiaste Mi barba La vaca Karateca Ya la metí Como 10 veces Esta cosa Ahí te va Ahí te va un regalito Mátalo Ahí está Que tengo El proyectil Pero Ah Juraba Esta de Full metal Full metal jacket La de Este es mi rifle Hay muchos En el mundo Pero solo este Es mío Algo así dice ¿No? Así mero Hay muchos igual a este Pero solo este Es mío Algo así dice Ay me llegó Este loquito Me llegó este loquito Bueno Lo bueno es que tenemos Bastantes En general Así que no hay Tanto problema Tengo 90 De esto Próximo video Debería ser también Una de estas ¿No? Full de estas Sobre todo Warzone Es que Warzone Turbo Es diferente ¿No? Porque pues No nos van a dejar Usarlos tan fácilmente ¿Verdad? Pero Algo es algo Uy Mataré 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 Uf Me salvé Apenitas Uf Sálvame Jebus ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí está Bueno Por lo menos A qué buenas Skills con esto Yo creo que Debería ser Racha Con esta arma ¿No? No quieren quitar La base Pero nosotros Les vamos a intentar Quitar esta de acá No nos vamos a ir Sin dar pelea Sin dar pelea Bueno Tendré que dejar Esa intro Que veo en el inicio Como compensación Carga Bien Le robamos esta base Irónicamente Irónicamente La sacamos A robar esta base ¿Quién lo diría? Bien Me sacamos el arma Quiero matar Alguien ahí Pero No quiero desperdiciar Esta última bala Como sabes Que lo quieres Sigues ahí ¿Verdad? ¿Te fuiste? Se fue Wow Ah Lo esquivó chido Lo esquivó chido Defendió chido Esa base ¿Cuánto queda? Me alcanza todavía Para una más Me alcanza Podría agarrar este Pero este me gusta Porque tiene más Más proyectiles ¿No? Un poquito de más O lo otro está chido Porque puedes aguantar El tiro Pero no sé Como que hacerlo Inmediatamente Me está ayudando Un poco Así que lo vamos A basar en este Hasta el final Ah no Les regalé uno ahí Les regalé uno ahí Bueno amigos Ah ya nos abandonaron Hay dos que nos abandonaron Pero bueno Se intentó Tremenda rachita Por ahí Lo di todo Lo di todo Con este Con este rifle No voy a sacar otro Porque no me alcanza Y voy a ver si Bueno no creo Yo creo que ya Me ha murido ese rifle ahí Pero pues Me meto No me importa nada No me importa nada Ven acá Ven acá Me lo llevé Es lo que importa Es lo que importa Me alcanza para Aunque sea uno No verdad No tiene que ser Nivel 4 Todos Ah no Espérate igual Y me alcanza para Aunque sea uno Vamos a Agarrar uno normal Aprovechar Ya aproveché el segundo Ahora uno Uno normalón Común Ahí está Este no carga tan rápido Pero igual está Es lo mismo Ah aguanta Voy saliendo Este tipo No No puede ser amigos Como es posible Este suceso Pero bueno 92 ya perdimos Ya perdimos A ver lo tomo Mi mínimo va a salir En la foto Con mi este Ahí estaba el tanque Yo contra el tanque Yo contra el tanque Ven acá Bueno amigos Pues bueno No siempre se puede ganar Pero estoy bien la partida Me dan ganas de hacer Un siguiente warzone Con puro de estos rifles Ya hice uno Pero se aumentó otro ¿Por qué no? Bueno Nos vemos en un siguiente gameplay Amigos De lo que sea Hasta la próxima